Los trascendidos de la prensa nacional y Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Campesinos regalan puente a diputados. Un gran favor y un precioso puente construyeron los campesinos que mantienen tomadas las instalaciones de San Lázaro a los legisladores que presuntamente están en periodo ordinario de sesiones. Nos mencionan que el próximo miércoles se cumplirán dos semanas sin labores en el Salón de Plenos. Un poco por la falta de acuerdos al interior y otro tanto por el bloqueo al Palacio Legislativo. Los diputados no recuerdan tenían la obligación de aprobar ayer el presupuesto del 2020. Pero decidieron posponerlo para el próximo miércoles 20 de noviembre. Días que aprovecharon para contribuir a darle un empujón a la economía con el buen fin y tomar unas horas de descanso. Nos describen que para atajar los malos comentarios el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, subió una foto a su Twitter en la que aparece junto a sus compañeros Alfonso Ramírez Cuellar y Herácleo Rodríguez trabajando en la Secretaría de Hacienda en el análisis de las reasignaciones. Para los que dicen que nos fuimos de puente, se defendió Don Mario. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Muy alternativo estuvo el formato del tercer informe del gobernador de Oaxaca, el PRIista Alejandro Murat. Sin podio, con micrófono, manos libres y desde un escenario en forma de X rodeado por el público. Entre los invitados de primera fila destacaron la titular de la CEGOV, Olga Sánchez Cordero, quien acudió como representante presidencial y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, a quien Murat presentó como su hermano y amigo. Y llamó la atención que de los otros 31 mandatarios estatales solamente estuvo el tlaxcalteca Marco Antonio Mena. Cuando el año pasado fueron tres los gobernadores que acudieron y hace dos años llegaron ocho. ¿Será que el oaxaqueño está perdiendo cártel o que los demás quisieron aprovechar el buen fin? Es pregunta que tiende puentes vacacionales. Trascendió de milenio. Trascendió que casi a coro se oyó una hasta la vista baby en la cumbre de negocios Citec 2019, cuando el actor Arnold Schwarzenegger confesó que fue Vicente Fox quien lo inspiró para lanzarse a la política, al verlo por televisión cuando rodaba aquí la película Daño Colateral en 2000. Según el Terminator, una razón fundamental para ganar la elección en California fue convencer de que era un político muy parecido al guanajuatense. Pepe Grillo, de la crónica de hoy. No más agresiones impunes. No se trata de un ataque más. La embestida del jueves contra la Torre de Rectoría fue una acción concertada de profesionales de la protesta. La UNAM ya presentó las demandas correspondientes y ahora toca a las autoridades capitalinas poner manos a la obra, realizar una investigación expedita y por fin quitarle la capucha a los embosados. La investigación debe abarcar a personal de la propia Casa de Estudios que pueden estar vinculados con esos grupos pues les dejan hacer y los dejan pasar sin oponer la menor resistencia. Los contingentes de seguridad de la UNAM actúan como floreros. Ocupan un lugar pero no actúan cuando se les necesita. Es necesario poner un límite. Ya basta de agresiones impunes. Gracias a Brenda Morales, una pausa, ya volvemos.